Esta verdad te hace daño, lo sé No, no, no creo que puedan juzgarme y menos tú Si es cierto que yo he pecado ya no lo haré Debiste creer en mí y no despreciarme así Y no pensar siempre que todos los demás están sobre mí Es cierto que te di razones para sufrir Tú nunca debiste dejarme marchar así Más hoy que yo he vuelto a ti Tú debes comprender que He visto la diferencia lejos de mí Y cuál fue mi error si he pecado un día Ahora entiendo que solamente tú eres la verdad Yo te pido excusas, ¿sabes por qué? Solo con tu amor puedo ser feliz Mucho más que antes yo te amaré Y toda la vida me quedaré De aquí en adelante prometo que Ese error de ayer no he de cometer Debiste creer en mí y no despreciarme así Y no pensar siempre que todos los demás están sobre mí Si he pecado un día ahora entiendo que solamente tú eres la verdad Yo te pido excusas, ¿sabes por qué? Solo con tu amor puedo ser feliz Nadie me puede juzgar Y menos tú